Música Para este 7 de febrero en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día nublado variando nubosidad parcial con una temperatura mínima de 14 y una máxima de 19 grados En Quilpue y Villa Alemana habrá un día nublado variando nubosidad parcial con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 30 grados Para Quillote y La Calera se espera un día nublado variando nubosidad parcial con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 26 grados En San Felipe y Los Andes tendremos un día con escasa nubosidad con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 22 grados Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día nublado variando nubosidad parcial con una temperatura mínima de 14 y una máxima de 19 grados Los indicadores económicos para este 7 de febrero son La unidad de fomento 24.534 pesos con 94 centavos La unidad tributaria de febrero 43.025 pesos y el dólar 625 pesos La unidad tributaria de febrero 43.025 pesos con 94 centavos La unidad tributaria de febrero 43.025 pesos con 94 centavos La unidad tributaria de febrero 43.025 pesos con 94 centavos La unidad tributaria de febrero 43.025 pesos con 94 centavos La unidad tributaria de febrero 43.025 pesos con 94 centavos